Ok. Ahora sí. En esta clase vamos a ver acerca de procedimiento en caso de radicirugía. En esta primera foto se muestra el primer procedimiento de un caso de una malformación arteriovenosa a un adolescente. También vemos en la foto al doctor Mayer Saria, para quienes no lo conocen, él es el padre de la radioterapia en el Perú y es una persona que en su momento hizo muy bien a la física médica en el Perú, con todo su apoyo desde un punto de vista tecnológico, siempre brindándonos libros y él participó en esta primera radicirugía. Quienes vemos aquí es el doctor también al neurocirujano, el doctor Aldo Berti. Él formó la primera empresa que es el Instituto Pacífico de Perú, que primero dio los primeros 600 casos, los hicimos con aceleradores lineales. Ahí vemos atrás un acelerador que es un Siemens, tenía fotones y electrones, 6 de fotones. Ahora ya no existe ese acelerador, ya fue cambiado. Y este médico, después que se desmontó este equipo, también tenía el proyecto paralelo, que luego se implementó, que es el equipo de Gamma Knife, ¿no? Con quien también tuve la oportunidad de trabajar en su momento, en un periodo corto. Vemos aquí al doctor Andrés Plasencia, también neurocirujano, especialista en malformaciones, tumores, sobre todo malformaciones. Al doctor Castillo, Alejandro Castillo, a la doctora también, radioterapeuta. Teníamos aquí al residente, ahora ya es médico, ¿no? Trabaja en Estados Unidos. Entonces, este es el primer equipo. Es una foto bastante especial porque estamos hablando ya hace aproximadamente 30, ¿no? 23, 20 años, ¿no? 20 años desde que se dio la primera radicirugía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la radicirugía, ya hemos definido el concepto que son tratamientos a volúmenes menores de 4 centímetros. Estas pueden ser extracraniales, ¿no? En la parte de la columna, por ejemplo, o intracraniales, ¿no? Que es la parte de la cabeza, que puede ser, ya hemos visto, usando conos o usando micromultiláminas. En el caso de que sea intracranial, podemos tratar lesiones, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, tumores benignos, tumores malignos, radicirugía funcionales y radicirugía espinal en el caso extracranial. Las modalidades de tratamiento lo vimos en cuanto a equipos la semana anterior, pero podemos trabajar con arcos circulares, que vemos aquí que va rotando, arcos circulares con isocentros múltiples también, porque lo que tenemos que ver, y después vamos a ver con detenimiento la planificación, va a depender mucho de la forma del volumen blanco, ¿no? Si yo lo tengo en este formato, voy a tener que crear varios isocentros para poder cubrir, digamos, la curva de prescripción, curva de volumen de tratamiento. Se pueden trabajar con arcos conformados, sobre todo si trabajamos con micromultiláminas, vamos a ir dando formas, ¿no? Podemos trabajar con arcos conformados dinámicos, podemos trabajar con intensidad modulada, también con campos pequeños, arcos de intensidad modulada, combinaciones, y hoy que ya se está trabajando radiosfugía sin marco. Cada uno de estos tipos de modalidades, nosotros trabajamos mucho de acuerdo a nuestra experiencia con arcos circulares. En alguna oportunidad, por ejemplo, hemos dado también este tipo de tratamiento, así con arcos fijos, ¿no? Como un buque de rosas, digamos. Entonces, la radiosfugía estereotáctica va a trabajar con varios tipos de imágenes, y obviamente, a lo largo de la historia, estas imágenes han ido cambiando, han ido mejorando su calidad de imagen, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que nosotros evaluar en una imagen? Es contraste, sobre todo aquí resolución, porque estamos trabajando con imágenes de volúmenes pequeños, ¿no? Resolución, tenemos que trabajar con poco, evaluaciones de ruido, evaluaciones, por ejemplo, que no exista borrosidad, ¿no? Por ejemplo, los bordes definidos, tenemos que ver presencia de artefactos, etc. Entonces, cuando vamos a implementar un servicio de radioterapia, de radioscirugía, tenemos que tener los protocolos de toma de imágenes, pero esos protocolos van a estar atribuidos al tipo de equipo con el cual estamos trabajando. También va a depender del tipo de lesión al cual vamos a aplicarle la radioscirugía, ¿no? Porque no es lo mismo imágenes para una malformación arteriovenosa que para imágenes de tumores, ¿no? Benignos o malignos. Cada uno de ellos tiene un protocolo que tiene que ser establecido. Y ahora vamos a verlo. Entonces, la radioscirugía estereotáctica comienza primero con evaluaciones de las imágenes que trae el paciente. Por lo general, los pacientes vienen con imágenes de resonancias, tomografías, anqueografías, pero esas sirven de referencia para tener una idea y definir si el volumen es adecuado o no para ser tratado con una radioscirugía. Pero posterior a esto, las radioscirugías necesitan imágenes. Las primeras imágenes que se toman días previos al tratamiento son las imágenes de resonancias magnéticas, ¿ok? ¿Cómo hacemos la toma de resonancias magnéticas? Ahora vamos a ver que podemos tomarlo en T1 o lo podemos tomar en T2, lo podemos tomar con contraste, sin contraste. Como decíamos, depende qué queremos que se resalte en el volumen de tratamiento, ¿ok? Es una malformación o es una tumoración. En el caso de las resonancias magnéticas, nosotros pedimos mucho que la forma de la toma de imágenes sea de forma axial, no de forma sagital, coronal, que se podría reconstruir, sí, pero para nosotros necesitamos que sea en cortes axiales, ¿ok? En cortes axiales, en cortes los más finos posibles, porque nosotros vamos a necesitar trabajar con fusiones de imágenes. Sobre las imágenes de tomografía, nosotros vamos a cargar las imágenes de resonancia, las imágenes de angiografía, etcétera, ¿ok? Entonces, la resonancia magnética sirve mucho para definir tejidos blandos, ayuda mucho a definir, pero no se pueden usar las imágenes de resonancia magnética como referencia, siendo que estas tienen distorsiones, ¿no? Entonces, estas imágenes nosotros las tenemos que tomar días previos. Por ejemplo, aquí vemos aquí un caso de una malformación, tenemos parte del sangrado, pero el médico no puede, si el médico irradiase todo este volumen sería inmenso, entonces ya diríamos que no va para radiosilugía porque va a ser un diámetro mayor es de 4 centímetros. Entonces, aquí el médico tiene que identificar cuál es el núcleo de la malformación. Ahora sí le va a dar la dosis adecuada, ¿ok? Vemos aquí, por ejemplo, este paciente probablemente ha sido embolizado y cuando le hacen la embolización lo que hace es como de alguna manera cerrar el alimento de sangre a la zona donde se está provocando la malformación. Entonces, embolizan, colocan algún material, por ejemplo, de acrílico, entonces eso nos va a generar mucho ruido, ¿no? Entonces, por eso es que en una malformación es tan importante trabajar con angiografías. Es ahí donde va a definir el núcleo de la malformación arteriovenosa. Existe en radiosilugía, ya no trabajamos como trabajamos anteriormente para radioterapias convencionales, en el cual nosotros teníamos al paciente. Vamos a poner que este es el ojo del paciente. Y nosotros marcamos al paciente, colocamos una marca lateral, ¿no? Otra marca lateral, lateral derecha, lateral izquierda, y una marca central. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos que coincidan los láseres, ¿no? Los láseres laterales y sagitales, digamos. Pero esto es en caso convencional. O también se podría trabajar para casos en los cuales se trabaja con máscara y ya no se trabajan con estos tipos de fiduciales. Pero si no, nosotros podríamos, podemos trabajar tranquilamente con fiduciales lineales, lo que vemos aquí en forma de N. Porque aquí en radiosilugía nosotros vamos a trabajar con alta precisión, sobre todo en localizaciones. Entonces, necesitamos nosotros tener seguridad de que la imagen, o el conjunto de imágenes con el cual vamos a trabajar, no tenga ningún tipo de distorsión. Supongamos aquí ya se coloca el fiducial, una de la anterior y dos laterales. Entonces, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, la distancia de este punto hasta este punto. Tenemos una distancia fija, puede ser 15 centímetros, 16 centímetros, ya va a depender de los fiduciales. Y nosotros vamos a verificar esta distancia en el planificador y vamos a verificar esa distancia con relación a lo que tenemos en la realidad. Sabemos que 16 centímetros, aquí 16 centímetros, che. Pero supongamos que aquí medimos nosotros y mide 17 centímetros. Y la realidad es 16 centímetros. Algo está pasando. Probablemente sea corrido, porque sabemos que el corrimiento de la mesa también es importante aquí, que me va a definir el pitch, el corrimiento de las distancias entre los cortes. Algo ha pasado. Entonces, esas imágenes no son aceptadas por el planificador. Cuando hablamos nosotros de resonancias, por lo general, nosotros, por ejemplo, no usamos fiduciales. ¿Por qué? Porque las resonancias las tomamos previos al día del tratamiento. Porque nos va a permitir cargar las imágenes, tener una planificación preestablecida, y luego ya solamente afinamos, optimizamos el día de tratamiento. Entonces, no le colocamos nosotros los fiduciales. Pero en algunos protocolos que también yo ya he participado, sí se coloca la caja. En el día de tratamiento se coloca la caja, en el cual se trabaja también con los fiduciales. Recordemos que estos fiduciales no pueden ser metálicos, siendo que estamos trabajando con resonancia magnética. Son una especie de genio. En el caso de tomografía, los fiduciales sí son en forma de N y son metálicos justamente en las imágenes. Si nosotros vamos a ver las imágenes en axial, vamos a observar tres puntos en las anteriores y tres puntos en cada lado. Que es lo que nosotros necesitamos verificar para saber si la imagen está de forma correcta o no. ¿Qué es lo que vemos acá? Miren, ¿ve? Aquí están las N que les han colocado. Aquí están las N. La otra N está a este lado y la otra N es lateral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en las imágenes? Son las imágenes, los puntos radiopacos. Uno, dos, tres, y así sucesivamente. Y acá arriba también deberíamos de ver tres puntos. Estos nueve puntos lo tenemos que observar en cada uno de los cortes. En tomografía, por ejemplo, los cortes entre imagen y imagen deben ser mínimo, digo mínimo no, máximo un milímetro. Si podemos trabajar menos, mejor. Nosotros trabajamos, obviamente que va a depender mucho del tomógrafo con el cual trabajamos. Nosotros por lo general trabajamos con cortes de 0.6 de milímetro, ¿no? Entonces nos permite tener una buena resolución. Estas marcas externas, porque son fiduciarias que colocados de forma externa sobre la cabeza, tienen que ser verificados. Aquí, por ejemplo, se está haciendo la verificación en el planificador a fin de que podamos nosotros evaluar las diferentes distancias, las distancias de las laterales, las diagonales, etcétera, de cada uno de los fiduciales, que nos permitan saber que la reconstrucción va a ser hecha de forma adecuada. Aquí tenemos, por ejemplo, en el planificador, cada una de las vistas axiales, coronales, agitales, la reconstrucción, para saber que está todo de forma correcta. Aquí tenemos dos diferentes tipos de fiduciales, algunos fiduciales que son colocados de forma libre en forma de N, o algunos que son incrustados dentro de esta caja de acrílico, por ejemplo. Eso va a depender mucho del formato con el cual se trabaja. Después vamos a ver acá. Tenemos que conocer nosotros, porque vamos a trabajar con resonancia magnética, es de mucho apoyo para nosotros. Como físicos, anteriormente, por ejemplo, cuando hacíamos las fusiones de imágenes, necesitamos identificar cinco puntos anatómicos en imagen de resonancia y cinco puntos anatómicos en las imágenes de tomografía, y hacíamos las fusiones de forma manual. Hoy ya no es así. Las imágenes, uno las carga, las superpone y comienzan a buscarse por diferencia de densidades. Lo que tenemos que hacer nosotros es la verificación de esas fusiones de imagen. Como les decía, el tipo de imagen, T1, T2, etcétera, con contraste, sin contraste, va a ser definido con el médico, en conjunto con el médico, de acuerdo al tipo de imagen que queremos obtener y de acuerdo al diagnóstico. Aquí, por ejemplo, tenemos un T1, y vamos a ver ahora un video cómo hace la diferencia. Aquí tenemos un T2, y aquí tenemos ya un T2 contrastado. De igual manera, aquí tenemos, para poder definir, por ejemplo, dónde se ve mucho más el sangrado, o si es líquido, o si es acrílico, o es un volumen. Por ejemplo, aquí tenemos una buena definición de bordes. Eso es importante, porque aquí en radiocirugía no tenemos márgenes muy grandes entre GTB, STB y PTB, como en el caso de convencionales. Es bastante ajustado, tanto porque trabajamos con dosis muy altas, entonces no podemos tener márgenes bastante grandes. Entonces, en este caso de resonancia, por ejemplo, aquí está siendo un proceso de fusiones de imágenes, ¿no? En una imagen, esta es de una resonancia y esta es de una geografía. Entonces, nuestra labor es verificar, crear cuadros en diferentes partes del cráneo. Por ejemplo, podemos poner un cuadro aquí de resonancia y tomografía en la mitad del globo ocular, y saber que las mitades se conectan de forma correcta, ¿no? O el nervio óptico o la cóclea, la cóclea que está por acá, o el quiasma, el ventrículo, etcétera, ¿no? Es una forma vista. Ahora, los planificadores también nos permiten hacer control de calidad en las fusiones, ¿no? De forma numérica y ahí te dicen si es aprobado o no. Entonces, teniendo nosotros una buena calidad de imagen, vamos a poder ayudar al médico a definir los volúmenes a tratar. De igual manera, no solamente los volúmenes a tratar, sino también las estructuras que nosotros, por ejemplo, globos oculares, cristalinos, nervio óptico, quiasma, etcétera, ¿ok? Diferentes tipos de puntos para poder ser evaluado durante la planificación. De igual manera, así como se hacen resonancias previo al tratamiento, ya el médico, porque sabemos de acuerdo a un procedimiento radiobiológico, que los resultados no se ven en el momento, se van a ver de acuerdo a meses. Entonces, aquí se hacen otra vez las resonancias y aquí está la lesión y aquí ya se está borrando y ya está disminuyendo post tratamiento, ¿no? Eso ya tiene el protocolo y eso lo maneja el médico. ¿Cuáles son las desventajas de las imágenes de resonancia magnética? Pues justamente por la forma como se hace la obtención de imágenes, estas van a tener pequeñas distorsiones, porque trabajamos con campos magnéticos. Ahora va a depender mucho de los teslas, ¿no? Mínimo se debe trabajar con 1.5 teslas. Por ejemplo, este es un trabajo interesante en el cual hacen una evaluación de marcado. ¿Qué pasaría si marcamos solamente en la resonancia sin considerar la tomografía? Pues hay una pequeña distorsión, hay una pequeña distorsión, el cual tiene que ser considerado. Es por eso que siempre vamos a usar las tomografías como imágenes de referencia y sobre esas imágenes se trabajan las resonancias. Obviamente, cuidando mucho la parte de fusiones de imágenes. Por ejemplo, aquí seguramente no se ha tenido un control de calidad minucioso con relación a las fusiones, por eso es que los volúmenes han sido de alguna manera distorsionados. Es importante, nosotros podemos trabajar con estas imágenes y trabajar, por ejemplo, en la parte, como decíamos, de sangrado, en la parte de aire, la parte de células blandas. La resonancia realmente es una gran ayuda porque en la tomografía muchas veces y si mismo que fuese con contraste no se puede definir bien el volvopil. Existen diferentes trabajos en el cual les van a permitir justamente la validación con relación a las precisiones de las imágenes. Existen, por ejemplo, algunos tipos de fantomas que pueden ser de formas públicas o algunos fantomas que pueden ser en forma de un fantoma antropomórfico en el cual se hace la resonancia para saber la verificación de la reconstrucción de las imágenes. Y aquí, por ejemplo, han hecho verificaciones de cada uno de los cortes tomográficos y han hecho evaluaciones tanto en tomografía como en resonancia y para hacer las evaluaciones de los corrimientos en cada uno de los fantomas tanto para tomografía como para resonancia. Vemos que las coordenadas deben de ser similares. Vemos que estas coordenadas, por ejemplo, es 0.5, 0.3, 0.3, que serían de referencia siendo que es una tomografía, pero vemos que aquí en X está bien, pero en Y, en X, tenemos X es esto, ¿no? Y Y es esto, el in-plane, X es el cross-p. Entonces, en el in-plane, miren, hay una mayor distorsión. Debería ser 0.3, sale 0.8. Aquí es 0.3, sale otra vez 0.8. ¿Ok? Es en el fantoma A, A y B. En el fantoma C, 0.7, sale 0.6, 0.61. Entonces, aquí hicieron una evaluación cuantitativa de cada una de las coordenadas para imágenes de resonancia y tomografía. De igual manera, aquí también comenzaron a hacer evaluaciones de una cantidad de casos, 11 casos, para hacer las evaluaciones del centro del volumen. Y vemos que hay una pequeña distorsión con relación a las coordenadas. Este es otro trabajo publicado en el 2005, en el cual hacen las evaluaciones de las imágenes de resonancia para los tratamientos de Gamma Knife. Y se dan cuenta, y aquí vemos que hay pequeñas distorsiones, aquí, por ejemplo, han hecho marcado parte aquí, parte blanca, y vemos aquí, por ejemplo, dicen outside, o sea, esta parte no debería de haber sido marcado, pero lo marcaron como si fuese parte de la lesión. Entonces, vemos acá también, igual, aquí también, hay lesiones que no son, porque como son lesiones bastante pequeñas, entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto significa que también si nosotros marcamos volúmenes menores a lo que debería de ser, vamos a dejar de irradiar, entonces hacer una reirradiación en radiografía es bastante complicado. Este es otro trabajo, por ejemplo, en el cual están usando un fantoma, el cual los invito, si uno de ustedes no tiene un tema de tesis, que pueda construir estos fantomas, que son varillas, e identificar las coordenadas y luego hacer las imágenes de tomografía y resonancia para hacer las comparaciones. Miren, no es complicado, son varillas, ¿no? El detalle es que ustedes sepan simplemente las distancias, algunos puntos y las coordenadas y que pueda ser reconstruido y luego ser verificado en la toma de imágenes. Como lo vemos acá, miren, cada una de estas varillas tiene una coordenada específica, entonces saben cuál es la coordenada y vemos aquí cómo se dan las imágenes, miren, de forma distorsionada. Obviamente que ya cuando, si alguien se anima a hacer esta investigación, pueden trabajar con diferentes tipos de equipos, diferentes tipos de parámetros, diferentes teslas, por ejemplo. Y aquí vemos otra vez, que están haciendo las evaluaciones de las reconstrucciones de las imágenes y las evaluaciones también de resolución para diferentes tamaños, 1.5 milímetros, 3, 4, 5 milímetros. Muy, muy interesante. Y aquí se hacen las evaluaciones de las coordenadas así como las desviaciones de cada una de esas coordenadas. Y vemos cómo esto puede llevar a distorsiones de marcado de volúmenes. Y estamos hablando nosotros de resonancia, ¿no? Entonces vemos aquí que hay pequeñas diferencias en algunos casos las diferencias son mayores, hay algunos picos, aquí también hay bastantes picos, con relación, por ejemplo, aquí ya hicieron una comparación de imágenes de resonancia magnética, tomografía y PET, ¿no? Ahora las imágenes usando PET nos ayudan mucho a hacer la definición. Este es otro trabajo en el cual han hecho las evaluaciones de las localizaciones usando los COMBIN, ¿no? Este es en el acelerador lineal que tiene un equipo de rayos X de bajas energías e hicieron las evaluaciones, por ejemplo, sobre todo ahora que ya no se estila mucho a usar los pines inmovilizadores sino las máscaras y vemos cómo, miren, miren, cómo se distorsionan los fiduciales, ¿no? Pero bueno, hoy con el COMBIN City pueden identificar este error y pueden hacer, digamos, las correcciones respectivas porque aquí trabajamos con volúmenes pequeños, entonces las reconstrucciones estamos, deben estar menores, las diferencias de más o menos un milímetro. Entonces, aquí es importantísimo que ustedes sepan identificar las diferencias de los tipos de imágenes. Vamos a ver acá un vídeo. Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a detenernos en las técnicas más habituales que podemos encontraros a la hora de estudiar imágenes de resonancia magnética. ¿Por qué esto? Bueno, simplemente porque nos vamos a poder encontrar la misma estructura que la vamos a ver de distinta forma con distintas secuencias. Entonces, fijaros, aquí mismamente tenemos tres imágenes, ¿vale? Y son el mismo cortaxial, ¿de acuerdo? del mismo paciente, pero y con las mismas estructuras. Yo voy a encontrar aquí tálamo, ventrículos, ¿de acuerdo? La cabeza del núcleo caudado, ¿vale? Bueno, pues los hemisferios cerebrales todos son las mismas estructuras, pero las se pueden observar de distinta forma. Esto nos va a ayudar a la hora de pues descubrir determinadas patologías. Vamos a dar simplemente a mencionar tres puntos básicos para poder diferenciarlas, ¿de acuerdo? No es que tengamos que estudiarlas, simplemente es para que luego después las imágenes que tenemos en el aula virtual, bueno, pues las podamos visualizar y estudiar más cómodamente. Bien, pues nada, vamos a empezar entonces señalando que esta primera imagen de aquí va a ser una secuencia potenciada en T1. Esta imagen de aquí se trata de una secuencia potenciada en T2 y esta tercera imagen se trata de una secuencia potenciada ¿vale? en flare. Bien, vamos entonces a pararnos con la T2 y lo que más nos va a llamar la atención en este caso es que todos, hay un montón de brillo por todo el cerebro, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto lo que significa es que tengo el agua brilla y por tanto es hiperintensa. ¿Qué estructuras van a ser entonces hiperintensas? Todas aquellas en donde yo me voy a encontrar líquido cefalorraquidio. Por tanto, fijaros aquí los ventrículos como están, las quisternas, ¿de acuerdo? Fijaros los surcos corticales, ¿vale? Y también aquí en esta imagen no, pero si nosotros viéramos el globo ocular como está lleno de humor vidrio también lo veríamos muy brillante. Vamos entonces ahora a T1. ¿Qué vemos en T1? Bueno, pues en T1 lo que está pasando es que pues los líquidos no van a estar brillantes, ¿vale? Nosotros sí comparamos los atrios ¿vale? del ventrículo lateral o lo que son los ventrículos lo que es el cuerno anterior del ventrículo lateral no lo voy a ver brillante con lo cual aquí el agua ¿vale? es oscura y por tanto decimos que es hipointensa. ¿de acuerdo? Con lo cual ¿qué nos encontraremos hipointenso? Pues los ventrículos también el surco cortical los globos el humor vitrio ¿de acuerdo? Sin embargo va a haber diferencia a la hora de ver la sustancia blanca de la sustancia gris ¿vale? Vamos a empezar entonces por esta de aquí la sustancia blanca la sustancia blanca ¿cómo la vamos a ver aquí? La vamos a ver blanca ¿vale? Entonces bueno pues hablaremos de pues se verá pues con cierta intensidad ahí la señal pues no está apagada ¿vale? Hablamos de una hiperintensidad ¿la sustancia negra ¿cómo la vamos a ver? La sustancia negra la vamos a ver en este caso de bis ¿vale? Pasamos entonces rápidamente AT2 ¿vale? Y aquí la sustancia blanca si os fijáis ¿vale? La vamos a ver la sustancia blanca la vamos a ver oscura ¿vale? Ponemos aquí oscura no es este no es este oscura vamos espera un momento que me acabo de equivocar ponemos aquí esto y la vemos oscura ¿vale? Vamos allá por tanto la veremos hipointensa y la sustancia gris ¿vale? ¿cómo la vamos a ver? Pues la vamos a ver menos oscura ¿no? más tirando a gris de color gris bien fijaros entonces toda esta parte de aquí sería sustancia blanca que la vemos hipointensa y aquí fijaros el hipotálamo la cabeza del núcleo caudado que es sustancia gris la vemos menos oscura ¿vale? la vemos de color gris bien pues ya podemos pasar entonces a T2 ¿vale? digo a Fler ¿cómo hacemos con Fler? bueno Fler no es más que un T2 al cual le hemos apagado la señal del agua es exactamente lo mismo lo único que hemos hecho es a el agua la hemos apagado ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se va a ver hipointensa? ¿vale? veremos los ventrículos las cisternas los surcos corticales los vamos a ver todos hipointensos sin embargo ah y luego sin embargo perdón tanto la sustancia gris como la sustancia blanca ¿vale? la vamos a ver igual que en T2 se ve igual ¿qué es importante para que utilizamos el Fler? bueno pues el Fler lo que va a realizar es potenciar el agua patológica es decir vamos a ver hipointensidad en aquellas bueno pues en aquel agua donde tengamos lesiones inflamatorias lesiones tumorales lesiones infecciosas ¿de acuerdo? es cuando vamos a ver pues esa agua que se produce en esos procesos patológicos es la que vamos a hacer con hipointensidad y ya para finalizar antes de que se me olvide comentaros que tanto en T1 como en T2 vais a visualizar la grasa ¿vale? la grasa en T1 y en T2 se ve hiperintensa con lo cual esto que veis aquí no es el hueso no son huesos sino que es grasa ¿de acuerdo? el hueso lo veis aquí ¿vale? lo que veríamos la grasa nos está delimitando la lámina externa aquí tenemos que el líquido cefalorraquidia nos está limitando la lámina interna ¿de acuerdo? y aquí tengo lo que es el diploid pues nada más hasta aquí este vídeo os animo a compartir vuestras dudas muy bien justamente nosotros trabajamos con protocolos y en el caso de tumoraciones por ejemplo trabajamos un T1 con contraste ¿no? porque los tumores captan bastante contraste y en el caso de que tuviésemos queremos que resalten venas, arterias como en el caso de una malformación arteriovenosa trabajamos con T2 contraste es decir para nosotros llegar a ese tipo de protocolo pues va depende mucho de la experiencia la expertis por ejemplo del neurólogo que nos diga que la imagen está bien o no está bien o hay que mejorarla ya tenemos un protocolo establecido y la toma de imágenes para resonancia lo hacemos de forma isotrópica ¿ok? entonces ¿cuál es el procedimiento? ya hemos visto aquí las distorsiones algunos trabajos que han hecho con relación a las evaluaciones de las distorsiones en primer lugar tenemos que definir el tipo de inmovilización como hemos dicho podemos trabajar usando marcos estereotácticos o podemos usar usando máscaras especiales para radios y cirugía ¿no? en primer lugar previo al día previo a ser colocado esto al paciente si vamos a trabajar con un marco estereotáctico tenemos que nosotros hacer un control de calidad y hacemos un control de calidad del marco que estos parantes por ejemplo estén bastante ajustados aquí nos vemos aquí tenemos un huequito que esté bastante ajustado al parante al marco segundo siempre trabajamos por ejemplo tenemos en presencia dos juegos de estos pines porque puede ser que el pin se pueda hasta quebrar mismo también estas varillas podrían quebrar eso hay que ver evaluar todas las probabilidades ¿no? entonces aquí hay que definir quiénes hacen esta parte pues los físicos médicos en función y con el médico neurón ¿no? aquí por ejemplo tenemos al doctor Berti que está haciendo el ajuste del marco los formatos de los marcos pueden variar ustedes ven que algunos tienen este formato miren acá así más rígido algunos de forma redondeada estas con las que nosotros también trabajamos aquí o sea acá los marcos pueden diferenciar ¿ok? entonces estas partes de aquí estos parantes no son cualquier tipo de parantes son parantes que son transparentes en la radiación porque alguno de los arcos podría atravesar ese tipo de parante entonces no nos puede hacer de distorsión ¿ok? aquí por ejemplo hicieron un trabajo bastante interesante con relación a las reconstrucciones de imágenes usando los marcos estereotácticos y trabajaron diferentes tipos de marcos recordemos la semana anterior la clase anterior que trabajamos con diferentes tipos de marcos los compás milimétricos los lexel al final los rw los brw o sea cada uno de estos marcos han pasado y ido mejorando sobre todo con relación a la fijación aquí nosotros tranquilamente podríamos digamos de alguna manera levantar al paciente o al marco se podría no se hace obviamente pero digamos que el nivel de ajuste y hasta la fuerza que es aplicada en cada uno de estos pines tiene que ser la adecuada no puede ser tan frágil y suelto porque pues perdemos se va a mover el marco estereotáctico tampoco no podemos hacerlo tan fuerte a punto de generar una fractura craneal entonces eso por ejemplo ya hay medidores de porqué pero ya la expertiz de los médicos neurocirujanos hacen que esto sea bastante ajustado este es otro trabajo interesante en el cual por ejemplo realizan la evaluación de estos pines miren acá el pines también si lo vemos así está pequeñamente así un poquito doblado eso por eso les decía que siempre hay que trabajar con dos pines o puede ser la foto también distorsión de la foto porque podría caber la probabilidad que se pueda que se pueda quebrar otra cosa es que siempre nosotros tenemos que hablar con el paciente explicarle al paciente que se va a tratar el procedimiento ¿por qué? porque si el paciente no está enterado de lo que va a pasar ¿no? que se le va a poner una anestesia local que va a tener una pequeña presión que esa presión va a pasar etcétera el paciente se podría mover y nosotros aquí estamos trabajando con pines muy finitos a ver no se ven acá los pines aquí son puntitas esto es bien puntiagudo entonces si el paciente se mueve esto podría cortarlos entonces eso ya podría llevar a un efecto secundario entonces aquí por ejemplo han hecho las evaluaciones de cómo influyen las angulaciones de la colocación de los pines ¿no? y han encontrado por ejemplo que se puede tener de hasta 1.9 milímetros más el tipo de torque que se le está aplicando fuerza por distancia interesante hay otra forma de trabajar que no necesariamente es y ahora la tendencia es a dejar de trabajar claro que existen trabajos en el cual les demuestra que este tipo de inmovilizadores usando los pines son mucho más adecuados que en precisión que los marcos las máscaras no las máscaras pero claro eso es discutible porque hoy que pueden usar máscaras usando los sistemas de verificación de imágenes es bastante adecuado ¿no? si tenemos los sensores como vimos la semana anterior si tenemos los combing etcétera entonces eso permite a que se pueda usar máscaras y estas máscaras también tienen un porcentaje diferente de agujeros tienen cintas de fijación en la misma máscara que permite que se pueda hacer una reproducción sobre todo aquí por ejemplo se está trabajando mucho con radiocirugía en casos de fraccionada vamos a ver aquí cómo le hacen la máscara para casos de radiocirugía de radiocirugía de radiocirugía de radiocirugía de radiocirugía contact surface y 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 vemos que es diferente a los que también podría usarse para los convencionales pero estas máscaras como vemos tienen aquí unas las anteriores no tenían unas primero aquí tienen como una especie si lo ven acá no como una especie de franjas más rígidas y la parte de abajo también entonces eso permite que se tenga una mayor fijación este es otro tipo de máscara también cipco que también propone no por ejemplo sobre todo aquí para personas que sufren de claustrofobia que no como van a estar con el inmovilizador un buen momento entonces las personas a veces no toleran no vamos a ver aquí otro tipo de máscara y 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 Porque lo que no queremos es que el paciente se desvanezca y los pines, estos pines que son puntas, termine desgarrando al paciente. Eso hay que tener bastante cuidado. Ya nos ha pasado que pacientes se nos han desvanecido durante el tratamiento. Ok, una vez que ya tenemos al paciente listo, ahora pasamos a la parte de la toma de imágenes. En esa toma de imágenes se trabaja en conjunto con el médico, el neurocirujano, en conjunto con el tecnólogo médico, quienes hacen la toma de imágenes. Para lo cual ya previamente, si es un tomógrafo nuevo, tenemos que hacer una serie de pruebas para saber, por ejemplo, la resolución con la que se trabaja, la distancia entre cortes, el grabado, si el software acepta el grabado, si la reconstrucción está bien hecha, etc. Una vez que ha pasado todo el control de calidad, pues llevamos al paciente. Tenemos que darle el máximo confort. Aquí tenemos una niña, aquí tenemos una persona adulta. Si la persona, por ejemplo, tiene frío o si tiene problemas de estar echado en mesa plana, ojo que tenemos que trabajar con mesa plana porque tenemos que reproducir con lo que trabajamos en la mesa de tratamiento. Entonces, ya tenemos un protocolo establecido por lo general. Entonces, ya con los tecnólogos previamente se preparan estos protocolos, se jala el protocolo y se hace la toma de imágenes. ¿Por qué? Porque hay que definir aquí el campo de toma de imágenes, tanto en coronal como en axial. Porque la idea es que reconstruyamos lo que hemos dicho los fiduciales en forma de L. Aquí estamos haciendo el alineamiento. Esto es importantísimo. Eso, por ejemplo, lo hacemos los físicos médicos. Hacemos el alineamiento, que todo el cero esté pasando por el filo de la parte, digamos así, el borde del marco con el fiducial. Entonces, ahí trabajamos con los dos físicos médicos de tal manera que el físico médico del lado derecho o izquierdo, en este caso, observe el alineamiento, giro, etcétera. Te diré que está bien alineado. Profesor, ¿y cómo observamos si está bien alineado? Ah, lo que vamos a hacer son las pruebas de alineamiento, pues es prueba de imágenes. Previo a hacer la inyección del contraste, previo a hacer la toma de imágenes final, le pedimos al tecnólogo que genere un campo pequeñito, ¿no? Y ahí podemos ver, mira, si está alineado o no. Porque este campo tiene que coincidir con la línea del marco estereotáctico, tanto en axial como en coronal. ¿Ok? Y también definimos, es decir, le decimos en un corte muy chiquitito, dos, tres cortes, hago una imagen para verlo en axial, para saber si sale o no salen estos puntitos. Tienen que salir, ya les dije, los nueve puntos, ¿no? Entonces, una vez que se hizo esta prueba, ahora sí, ah, ya, bien, ya salió la prueba, está todo alineado, el paciente no se ha movido. Pero por eso tenemos que estar observando al paciente. Supongamos que el paciente se movió, tenemos que entrar, alinear todo de nuevo, porque a veces el paciente como que se queda dormido. Entonces, no se mueve involuntariamente, entonces tenemos que corregir. Por eso lo vamos a identificar aquí en las imágenes. Una vez que se ha hecho la prueba de imagen, ahora ya definimos el tamaño de campo. Definimos el tamaño de campo. Posterior, no necesitamos ir tan arriba, podemos ir hasta la calota. Aquí también no necesitamos ir tan abajo, solo que necesitamos que cubra toda la N y la parte del cráneo que vamos a hacer el estudio. ¿Ok? Hacemos la toma de imágenes. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre las historias de cada paciente tenemos el CTDI, el DLP, que son, digamos, los, las formas de evaluar la dosis que ha recibido el paciente, que no es mucho, obviamente, está dentro de los parámetros. Pero a nosotros nos gusta hacer evaluaciones, pues como físicos siempre estamos detrás de las evaluaciones, ¿no? Y tenemos el registro de los pacientes de cuánto, la dosis que han recibido, ¿no? Por cada una de las imágenes, tanto en tomografía como en angiografía. Si el paciente tiene, si es un caso de una malformación arteriovenosa, entonces vamos a ir a hacerle la toma de imágenes en el angiógrafo, porque ya es un angiógrafo, ¿no? Ahí vamos a colocarle otro tipo de fiduciales. Si observamos aquí estos fiduciales, tienen unos numeritos de uno, dos, tres, cuatro. Se colocan los fiduciales anterior y dos laterales. ¿Por qué? Porque estos numeritos los vamos a ver aquí en las imágenes, que nos van a permitir que tengan un alineamiento. Cada uno de estos numeritos tiene un puntito acá, casi que no se observa muy bien, ¿no? Un puntito. Y tenemos que hacer que las distancias de dos al seis sean la misma distancia del cuatro al ocho, del tres al siete, del uno al siete. Es decir, es una forma de evaluar que está todo centrado. Y esta imagen de la angiografía, nosotros lo vamos a fusionar con las imágenes de resonancia y con las imágenes de tomografía. Por eso es que es importantísimo. Aquí los físicos tenemos que hacer la colocación de los fiduciales, la inmovilización del paciente, etcétera, ¿no? Obviamente que estamos trabajando en un angiógrafo. Las personas que se van a quedar en el interior, pues tienen que tener todas las protecciones, ¿no? El mandil plomado, los protectores de tiroides, etcétera. Por lo general, intentamos que se queden los mínimos de personas, siempre hay que estar observando al paciente. Un físico médico a veces se queda adentro y el otro sale para poder observar las imágenes y está todo alineado. Una vez que el físico, digamos, aprueba que el paciente está alineado de acuerdo a las imágenes con las que observamos aquí, porque están todos alineados, él dice, ok, hacen la toma de imágenes consecutivas, ¿no? Ahí ya el médico ingresa con el catéter, hace la inyección del contraste y ve si las imágenes que se están observando son las adecuadas o no. Como les decía, el médico puede ver aquí sangrados, pero él tiene que definir el núcleo. Justamente el núcleo lo va a definir con el tipo de imagen y con el contraste que se va a inyectar al paciente. Aquí, por ejemplo, ya se ha hecho la toma de imágenes. Se está revisando para ver si se necesita más imágenes de forma simultánea. Aquí están los físicos con el médico radioterapeuta, el médico con el neurólogo. Una vez que se ha hecho ello, se comienza a revisar las imágenes en conjunto, ¿no? Se hacen las imágenes. Como les decía, de igual manera aquí, la toma de imágenes, siempre vamos a tener la presencia del tecnólogo médico. Este es un equipo, digamos, multidisciplinar, ¿no? Es la persona responsable por el equipo. Nosotros como físico vamos a observar si está todo alineado, si la imagen está centrada, si la calidad de imagen está buena, pero ¿quién hace la toma de imágenes? Es el médico en conjunto con el tecnólogo médico y luego el tecnólogo nos hace el grabado de las imágenes. Aquí, por ejemplo, el médico está definiendo cuál sería el núcleo, ¿no? Los límites del volumen a ser tratado. Una vez que tenemos las imágenes, pues ahora vamos a proceder a la planificación. Ya después vamos a ver detalles de todo cómo se hace la planificación, pero en principio vamos a trabajar con funciones de imágenes. Miren, aquí es una imagen de resonancia, aquí vamos a ver mayores detalles, sobre todo de partes blandas, y vamos a ver estas imágenes de tomografía. Profesora, pero si se ve tan bien en resonancia, ¿por qué no trabajamos solo en resonancia? Ya les decía anteriormente, ¿no? Es por cuestiones de distorsión. Siempre tenemos que trabajar sobre tomografías como referencia, imágenes tomográficas. Se generan cuadritos, como vemos aquí, podemos nosotros reducir este cuadro, hacer la mitad del cráneo, para primero hacer la verificación si la fusión está adecuada o no, ¿no? Sea por medio del software, que te da un porcentaje, o ya sea de forma manual, ¿no? Aquí vemos, miren, porque hay estructuras del ventrículo, del nervio óptico, etcétera. Podemos observar que se está formando aquí las circunferencias, tanto en la tomografía como en la resonancia. Y aquí está, miren, está haciendo el proceso de fusión de imágenes y está comenzando a buscar por cuestiones de densidades. Hacer la planificación, bueno, ya sea en convencional, en radiocirugía, siempre va a ser un arte, ¿no? Va a depender mucho del expertiz, como dice la práctica hacia el maestro. Entonces, en este caso va a depender, porque lo que nosotros queremos aquí es que la curva de isodosis que vayamos a seleccionar, pues tiene que cubrir el tratamiento. Sea este, con conos, con micro multiláminos, usando conos para, o digamos cascos, para casos de gamma knife, las planificaciones van a definir, van a determinar mucho el éxito de un tratamiento, ¿ok? Tenemos que evitar, por ejemplo, ¿no? Si el volumen blanco tiene este formato ovalado, lo que hacemos es inactivamos los arcos laterales y trabajamos solo con los arcos centrales, ¿no? Porque si no vamos a tener irradiación, como vemos aquí en esta zona blanca, este va a irradiar, digamos, de forma que no se necesita, hay márgenes involuntarios acá. Si por el contrario, el volumen blanco no tiene este formato ovalado, vertical, sino horizontal, aquí hacemos lo contrario, inactivamos los arcos que están en la parte frontal y activamos las laterales. Ya eso ya es la práctica, ¿no? De ahí, de acuerdo al tamaño, comenzamos a jugar con los conos. Si es conos o tamaños de campo, de micro multiláminas, arcos o campos fijos, qué sé yo, ¿no? Porque puede ser que el tumor tenga una zona más ancha, una zona más delgada, trabajamos y comenzamos a jugar con los conos, pesos, etc. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si trabajamos todos con el mismo tamaño de cono, podemos tener márgenes así, pero si nosotros podemos comenzar a jugar con conos más pequeños a las laterales, más anchos en las centrales o viceversa, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nos queremos ajustar. O también podemos trabajar con definiciones de arcos. Si hago arcos amplios, hago arcos pequeños, o podría trabajar con eso, así también, arcos en forma de mariposa. Trabajo y radio en esta zona, dejo de irradiar acá y comienzo a irradiar en esta zona. ¿Qué tenemos que tener cuidado? De intentar, o mejor dicho, evitar trabajar con los campos que pasen por zonas que son muy radiosensibles, como por ejemplo el cristalino. Siempre verificar lo que vemos nosotros en el planificador, verificar previo a hacer el tratamiento, ¿no? En el paciente, porque puede ser que el arco esté pasando por acá y no nos hemos percatado, ¿ok? Depende de la zona también, ¿no? Porque puede ser que el tumor esté de una forma muy posterior y yo tenga algunas limitaciones por movimientos del gantri, por movimientos de la mesa, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer arcos muy amplios. Todo esto también tiene reglas, o sea, la sumatoria de los arcos no debe ser menor de 500 grados, por ejemplo, ¿no? Ya, esto es protocolo que cada uno va a ir implementando. Entonces ya tenemos nuestro protocolo clínico, protocolo de control de calidad, y vamos a ir viendo algunos, ¿no? Bueno, tenemos que en primer lugar nosotros evaluar, evaluar el formato. ¿Qué forma tiene? De forma en coronal, en axial, en sagital, en axial, ¿no? Vemos cuál es el formato. Una vez que hemos identificado el formato, que puede ser, yo lo puedo ver así, redondo, de forma en coronal, pero ovalado en forma axial, entonces yo comienzo a trabajar con los arcos, como ya les decía aquí, los formatos de los arcos. Pues ya eso ya es experiencia, ¿ok? Ya tienen el planificador, comienzan a jugar con el planificador. Luego que hemos definido los arcos, y estos arcos, a ver, una vez que hemos definido los arcos, se ha definido aquí, por ejemplo, aquí está el formato, se han colocado aquí tres arcos en las laterales, se hace la verificación de la distribución de los, de isodosis, tanto en la tomografía como en la resonancia, se prescribe. Aquí no es como en el caso de convencional, en el cual trabajamos con el ICRUS 50, en el cual se dice que el margen puede ser de menos 5 a más 7, ¿no? 7%, o sea, de 95 a 107%. Aquí no, aquí el margen es mayor. Podemos trabajar con las curvas de isodosis de 85, 90, 80, en casos muy extremos, hasta 70, ¿no? 70%, eso significa que en el medio va a recibir mucho más, ¿no? Porque yo estoy haciendo que la curva del 70% cubra el volumen de tratamiento. Nosotros, por lo general, intentamos no bajar del 80%, ¿no? Pero casos muy extremos, casos que, 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 que necesitamos ampliar un poco más, etcétera, podría darse. Podríamos trabajar con múltiples isocentros, entonces hemos trabajado hasta 6 isocentros, pero vemos en la literatura que les mostraba en la clase anterior, que han trabajado hasta 48 metástasis. Ya, eso es otra cosa. Hay que tener mucho cuidado aquí con los puntos calientes, la superposición de las curvas de isodosis para los diferentes tipos de volúmenes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los arcos para diferentes isocentros, etcétera. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora nosotros vamos a tener la hoja de tratamiento. Obviamente que para tener esta hoja de tratamiento, el médico ha prescrito a qué curva de dosis se ha seleccionado. Por ejemplo, aquí se ha seleccionado la curva de 80, ¿no? Y cuánto de dosis se le ha prescrito. Aquí le ha prescrito 1.400 centigreis, ¿no? Aquí tenemos otros casos, etcétera. Entonces, una vez que se tiene definido el volumen de tratamiento, el volumen va a ser definido por el médico radioterapeuta. Tienen que definir la dosis. Esa dosis, ahí viene la intervención del médico radioterapeuta, ¿no? En conjunto con el neuro. Y claro, el físico médico también participa porque de acuerdo a la expertiz, ¿con qué tipo de isoefecto vamos a trabajar? ¿Con qué tipo de recomendaciones? Porque es una recomendación de la RTOG, de Grupo Oncológico de Radioterapia, en el cual le dice, si el diámetro, por ejemplo, ¿no? Si el diámetro es de 20 milímetros, ¿cuál sería la dosis que se le debería de dar? Ah, para 1% de isoefecto, 20 grays. Para 3%, 18 grays. Pero de acuerdo a la RTOG, dice 24 grays. Hay bastante diferencia. Obviamente que los médicos van a discutir en función, ¿a qué? En función al tipo de lesión con el que se está trabajando. Estas tablas son diferentes. Esta tabla es tanto para malformaciones como para tumores, ¿no? En este caso, si no me equivoco, creo que es para tumoraciones, ¿no? Y tenemos otras tablas para malformaciones también, ¿no? Entonces, el médico va a definir y ellos van a consensuar y van a encontrar cuál es la forma más, digamos, la dosis más adecuada. Que va a depender también del estado del paciente, de la edad del paciente, de los adolescentes, si es adulto, adulto mayor, etcétera, ¿ok? De igual manera, también se van a definir si se va a trabajar en fraccionados, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos de autores quienes van a definir diferentes tipos de dosis, ¿no? Dependiendo del diámetro. Y en este caso, son fraccionados, ¿no? Dice tres fracciones de 13, tres fracciones de 14, cinco fracciones de 6 a 7 grays, cinco fracciones de 6 grays. Ahora, como les decía, va a depender del estadio, va a depender del tipo de lesión que se esté tratando. Algo importantísimo aquí, ¿no? Es la evaluación de los puntos de riesgo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque estamos trabajando con altas dosis en una sola sesión. Entonces, no podemos nosotros extralimitarnos a las dosis, el cuanté, ¿no? Los límites de dosis. Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, cuánto es el límite del nervio óptico, del quiasma, del tálamo, del pedúnculo, del núcleo caudado, protuberancias, burburraquí, la zona motora, la zona de lenguaje, la zona de tal. Tenemos que tener nosotros nuestra tabla y luego hacer que el médico evalúe cada uno de esos puntos y que estén dentro de las tolerancias y que el médico nos firme que ellos aceptaron. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque un error aquí, que no nos percatamos y podemos dejar y que hacer que el paciente tenga las consecuencias secundarias, ¿no? Tanto para fraccionados como para cálculos de dosis en una sola fracción. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora vamos a ir a la máquina. La máquina, previo a eso, se ha hecho el control de calidad. Mientras un físico está trabajando, terminando la planificación, verificando y todo, o sea, que tengan todo ok, otro físico simultáneamente está haciendo el armado, obviamente hay que hacer el armado del equipo, y está haciendo el control de calidad, porque aquí tiene que ser un control de calidad exhaustivo. Después vamos a hacer ya control de calidad previo, control de calidad en el día del tratamiento, ¿ok? Entonces se hace la verificación de cada uno de los campos, se simula que se está dando el tratamiento como si hubiésemos, en el caso, por ejemplo, movimientos de mesa, movimientos de gantre. Al inicio, yo les estoy hablando de los años 2003, teníamos mucho temor, que vaya a chocar, verificamos y verificamos. Pero ahora ya, como hay más experiencia, ya dices, ah, ya, esto no va a chocar, pero igual lo verificar por ahí, ¿no? Pero antes hay que ir con mucho cuidado. De igual manera, el armado, como estamos viendo aquí, que hay que adicionar, ya sean los conos o las micro-multilagras, los diferentes accesorios con los cuales se va a trabajar. Hay que hacer una evaluación del tratamiento, eso también lo vamos a hacer en una clase, de cómo evaluamos nosotros la planificación en radiocirugía. Ya en clases de radioterapia deben haber visto, por ejemplo, yo quiero verificar las planificaciones, trabajo con los CICRUS, ¿no? 62, 83, que ya me habla del índice de conformidad, etcétera. Aquí están haciendo las verificaciones de las imágenes, que ya lo habíamos visto anteriormente. Verificación de las coordenadas, que es importantísimo, cada una de las coordenadas. Entonces, una vez que ya tenemos hecho, hemos hecho el control de calidad del equipo de tratamiento, ahora vamos a hacer la localización. Primero vamos a colocar al paciente en el 000, ¿no? Aquí estamos colocando. Ya sea, por ejemplo, esto de aquí, trabajamos con el equipo de AIA de Siemens, y aquí con el equipo de Varian. Son diferentes tipos de, bueno, es similar, ¿no? Aquí es en forma de caja, aquí es en forma de, se coloca como una especie de una, algo sólido, como una tablita, una cosa así, ¿no? Sobre el paciente. Entonces, primero colocamos al paciente al 00, y luego decimos, hay que desplazar en X, 19.5 en negativo, milímetros, ¿no? En Y, en menos 23, negativo. En Z, 59, positivo. Entonces, verificamos, hacemos la posición. Una vez que hemos hecho el posicionamiento, el primer físico posiciona, y el segundo físico verifica. Y luego pedimos que el médico radioterapeuta y el médico neurocirujano verifiquen si la posición está correcta o no. Ese es el protocolo, que siempre tenemos que tener cuidado. Lo peor que podemos hacer es confundirnos. Lo peor que podemos hacer es equivocarnos y dar un lado errado, un lado por otro, ¿no? Finalmente, hacemos el posicionamiento. Es decir, vamos a hacer el giro de la mesa cuando trabajamos con aceleradores lineales. Recordemos que para casos de gamma knife no tenemos giro de mesa, ¿no? Hacemos, por ejemplo, vamos a poner la mesa a 360 grados o 0 grados. Vamos a poner el gantry a 40 grados. El gantry a 40 grados está por acá. Y luego le decimos, queremos que formes un arco de 120. Entonces, arranca en 40 grados, más 120, entonces, el arco va a venir, va a formar un arco de 120 y va a parar en el gantry, por ejemplo, cuando esté en 160 grados. Está haciendo un arco de 120 grados, ¿ok? Ya, ¿qué colimador le vamos a poner? Ah, el colimador de 15, de 15 milímetros. Ah, pero acá yo veo que han hecho unas combinaciones, 12, 15, 15. Entonces, hay que hacer cambios, ¿no? Primero vamos a tratar todos los de 15 y luego tratamos todos los de 12, ¿ok? ¿Cuántas unidades monitor? Entonces, ¿quiénes manejan el acelerador? Son los tecnólogos médicos. ¿Quiénes hacemos la localización? Son los físicos médicos con el apoyo de los tecnólogos médicos y la verificación de los médicos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos verificado y le decimos, mira, hay que colocar la mesa a 0 grados, el gantry a 40 grados, el tecnólogo va y coloca 40 grados. Y te pregunta, ¿y cuántas unidades monitor le doy? Ah, dale 578, porque no trabaja con decimales, ¿no? Y verificamos, siempre estamos dos físicos médicos con las hojitas, uno verifica y el otro también. Ah, ya está muy bien. Ah, ¿se cambió el colono? Sí, ya se cambió. Ok. Entonces, continuamente estamos haciendo la verificación. De igual manera, como vamos a ir girando la mesa en diferentes angulaciones, en cada angulación tenemos que hacer la verificación si el paciente no se ha movido, porque puede ser que el paciente haya hecho este movimiento hacia adelante o hacia atrás y eso nos puede causar un error de localización. ¿Ok? Finalmente, hacemos el retiro. Estamos haciendo ahí el retiro del paciente, el retiro del marco. Se tiene que tener todo un protocolo también de retiro. El paciente, el médico tiene que hacer el informe, las medicinas que el paciente va a tomar, etcétera. Y finalmente vamos a tener, pues, los seguimientos de casos clínicos, ¿no? Entonces tenemos un caso de un schwannoma, el caso de un meningioma, un caso de metástasis. Esto, estos casos se van a hacer en meses, van a ir cerrando las informaciones o, digamos, se va a ir disminuyendo el volumen de los, volúmenes de los tumores en este caso, ¿no? Ahí vemos otras metástasis, meningiomas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de esta publicación en el caso del día del tratamiento, seis meses después, doce meses después, dieciocho meses después, y así sucesivamente, treinta y cuatro, treinta, tres años, cinco años. Me ve, pequeñito, ¿no? Lo que comenzó así grande, terminó así pequeño. Y así sucesivamente, se hizo la tarea del médico neurocirucal. Entonces, como les comentaba al inicio, la primera radiosurugía en el Perú se dio en el año 2003, y justamente como fue la primera radiosurugía, esta fue pasada por uno de los canales, el canal 2, Frecuencia Latina, así como... Aquí todo. Entonces, aquí estamos todos trabajando, aquí estoy de espalda, estamos haciendo aquí la toma de imágenes, y vamos a ver acá un video de cómo, vamos a hacerlo rapidito, de cómo hacen todo el procedimiento. Es impresionante cómo día a día los avances de la ciencia nos sorprenden. Esta vez, un equipo de 90 segundos fue testigo de una operación al cerebro con anestesia local, en la que luego de nueve horas, la paciente se fue caminando a su casa. El informe sobre este histórico hecho que logró la primera radiosurugía en nuestro país es de Raquel Salazar. Lía intentaba ser fuerte. Sabía, como sus padres y su abuela, quienes dejó en la sala de espera, que la operación que le iban a hacer era difícil, pero también sabía que era la única posibilidad de salvar su vida. Por eso se sometió a la primera radiosurugía cerebral que se ha hecho en el Perú. Ella sufría de frecuentes dolores en la cabeza a los que les dio poca importancia. Solo la repentina contracción de su rostro hace dos años reflejó la gravedad de su mal. El diagnóstico fue un aneurisma cerebral que era imposible de operar con la cirugía convencional. Desde entonces, abandonó toda actividad física y tuvo pocas esperanzas de que su situación mejore. Pero el sábado pasado, un grupo de especialistas que se interesó en su caso la operó. Los doctores Aldo Berti y Andrés Plasencia intentaban tranquilizarla. Era la hora de fijar sobre su cabeza un marco metálico que permitiría ubicar el lugar preciso de donde estaba el aneurisma. El aneurisma, ubicado casi en el centro de su cerebro, solo podía ser desintegrado mediante radiaciones. Algo que exigía necesita una gran precisión para no abrir su cráneo. En este caso, por la localización, está muy cerca del área motora, produjo una hemiparesia, una parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Sus padres rezaban por ella, pero su evidente nerviosismo quebró por unos instantes el ánimo. Un sofisticado sistema de origen brasileño procesó las primeras imágenes de la aneurisma obtenidas mediante una tomografía para luego confrontarlas con un examen de venas y arterias. Luego, en el Instituto de Radiocirugía del Pacífico, el pool de neurocirujanos, oncólogos y médicos físicos pudo con todos estos datos señalar con exactitud la ubicación y extensión del área hacia donde apuntarían las radiaciones ionizadas. Miles de megaelectrones voltios que debían desintegrar el aneurisma. La radiosirugía está definida por la dirección de un as radiante para que actúe sobre tejido y produzca efectos biológicos en la zona procurando en lo posible la preservación de los tejidos vecinos. Una vez que los médicos definieron con precisión hacia donde apuntarían la radiación, a Lía le informaron que había llegado el momento de la principal intervención en su cerebro. Lo que más me gusta a mí es bailar las danzas folclóricas del Perú. Y tienes un sueño, ¿verdad? Sí, un sueño de toda mi vida que siempre he querido que se anhele conocer a Eva y yo. Ya en la sala los médicos aplicaron media hora de radiación sobre el aneurisma dentro del cerebro de Lía. Todo fue monitoreado por los especialistas y por los nerviosos padres de la joven. De la precisión dependía su vida. Esa media hora de radiación era el final de las doce intensas horas que duró la intervención, la que resultó exitosa. ante todo quiero dar gracias a Dios por haberme permitido pasar esta prueba gracias a ustedes que son unas personas tan humanitarias y que me dan esa oportunidad para seguir viviendo. La emoción invadió también a los especialistas, orgullosos de haber salvado una vida aplicando una técnica que nunca antes habían usado. Lía no tendrá que ser operada nuevamente pues la radiocirugía es definitiva y no tiene efectos secundarios. Un revolucionario sistema que desde hoy marcó un hito en la historia médica peruana y en la vida de Lía. La vamos a cuidar mucho, la vamos a monitorizar mucho, vamos a hacer estudios seriados para ver cómo se va cerrando poco a poco la malformación. esta jovencita abandonó la clínica el mismo día de su intervención y dentro de poco podrá volver a bailar la marinera, su gran pasión y sobre todo volver a sonreír con tranquilidad y gratitud pues después de la operación no solo su cerebro salió fortalecido sino también su corazón. Raquel Salazar, 90. Muy bien, vemos ahí ese es el primer caso obviamente es un caso de un amigurismo hemos tenido ahí en esa clínica más de 600 casos luego en otra clínica más de 400 casos y hoy estamos trabajando mucho por hacer la implementación de la radiosurugía funcional en pacientes que sufren de Parkinson de pacientes que sufren de temblores de pacientes y las radiosurugías son aplicadas también a personas que sufren de depresión que obviamente aquí tiene que ser un equipo multidisciplinar porque personas que sufren de epilepsia también entonces la radiosurugía es una digamos es un arma bastante potente que puede ser utilizado pero a la vez es como un arma de doble filo que si no se tiene todos los cuidados de hacer todo un control de calidad exhaustivo tener los protocolos establecidos etcétera se puede cometer errores hasta llevar a la muerte al paciente ok listo entonces vamos a parar aquí voy a dejar de compartir gracias